Como lo mencionamos en episodios anteriores, si vives en California es importante que conozcas los riesgos más grandes que existen en la zona en que vives, por ejemplo, cerca de una zona boscosa. De esa forma, estarás mejor preparado para el próximo desastre natural. En zonas forestales, un incendio se puede desatar en cualquier momento y sus llamas propagarse rápidamente y devastar comunidades enteras. Si tu casa se encuentra en una zona rural o en un bosque, debes ser proactivo y limpiar alrededor de tu hogar desechando hojas, arbustos y ramas secas, ya que con ello formarás una muralla o defensa invisible que será vital para proteger tu familia y tu patrimonio durante un incendio. De igual forma, debes tener un plan de emergencia en el cual debes incluir dinero en efectivo, rutas de evacuación, el lugar de encuentro con tu familia, una lista de teléfonos de amigos y familiares, así como un kit como necesario para sobrevivir durante varios días en caso de ser evacuado. Para más información, visita myhastas.calouis.ca.gov y síguenos a través de nuestras redes sociales.